Recuerdo el primer día que vine al colegio y yo era muy pequeña. Y a mí me pareció como... ¡guau! ¿Sabes? Era enorme el colegio. Y al principio sí que me impresionó un poco, pero recuerdo que todo el mundo es como que me enseñaba pues a dónde tenía que ir, me lo aprendí al par de días. Los profesores estaban muy emocionados de tenernos ahí, era como... te sentías muy bien acogido. Pero la impresión que tuve en el primer momento se convirtió muy rápido en la emoción de poder estar aquí, ¿no? De decir, ¡guau! Este es mi cole. María está encantada de la escuela. Me ha hecho un grupo de amigos que ella misma dice que son amigos de por vida. Está muy bien, está feliz. Yo de pequeña era una niña pues timidilla y a día de hoy es todo el contrario. O sea, aquí yo creo que he crecido muchísimo. He perdido toda esa timidez que tenía y he empezado también a creer un poco en mí. Puedo hacerlo porque aquí me han enseñado que todo lo que haces es válido. Y yo creo que ahí he crecido muchísimo. La verdad es que creo que María no va a tener problemas en el futuro. Ella es muy extrovertida, sabe manejarse por sí misma. Y la verdad es que tengo ganas de que ya llegue el momento en que vaya a la universidad para que pueda explotar del todo. Estoy orgulloso de ella.